El motor alcoholizado se impactó contra un poste en plena carretera Chapala, lo que provocó su derribo y obviamente un intenso caos vehicular. Como era de esperarse, se dio la fuga. Un aparatoso accidente se produjo en carretera Chapala, a la altura de la colonia Las Pintitas, en El Salto. El vehículo, presuntamente a exceso de velocidad, se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El fuerte impacto derribó el poste sobre la carretera, obstruyendo dos carriles y generando un intenso cuello de botella, pues el tráfico se vio reducido a un solo carril, por donde uno a uno los vehículos pasaban lentamente. En la escena del accidente, los residentes y comerciantes expresaron su preocupación, mencionando que no era la primera vez que un incidente similar ocurría en la zona. La última vez que lo pusieron, les comentamos a la cuadrilla que lo estaba instalando, que lo recorrieron unos centímetros más para atrás, porque este es un acotamiento muy frecuentado por los trailers, pero claro que en la noche se ponen puestos de comida aquí en la noche. En la escena del accidente se encontraron envases de cerveza. El conductor del vehículo implicado huyó, dejando el coche abandonado. Las autoridades están investigando si el automóvil tiene reporte de robo o si ha sido usado en algún hecho ilícito. Las maniobras por retirar el poste y el vehículo se extendieron por más de tres horas, lo que provocó un significativo caos vial en el área, informó para Imagen Alberto Mariscal.